Te invitamos a orar juntos por 40 días. Por tu familia, por mi familia. Este programa es realizado por familias cristianas. Y para todas las familias que desean un encuentro diario con Dios. El concepto verdadero de familias de Dios. Queremos que nuestras familias sean bendecidas y que puedan tener salud, que puedan ser prosperadas en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Qué placer estar nuevamente con ustedes. Les saluda la familia Lucum y Blandón para que compartamos el devocional número 26 Familias que aman la vida. No matarás. Este mandamiento se refiere a todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o el abrigar cualquier presión que se traduzcan hechos perjudiciales para nuestros semejantes o que nos lleve a desearles el mal. Pues, dice la Biblia, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud. Todas estas cosas son en mayor o menor grado. Violaciones del sexto mandamiento Haz el esfuerzo de practicar los ocho hábitos saludables que Dios ha establecido para las familias saludables. Ellos son Haz uso del aire puro, del descanso, el ejercicio, la luz solar, el agua, la nutrición, la temperancia y la esperanza en Dios. Practícalos hasta que se conviertan o hagan parte de la rutina y el estilo de vida de la familia. Y seguro que vamos a disfrutar de una mejor salud familiar. Oremos. Bendito Padre y Dios nuestro, gracias porque como familia podemos disfrutar también de las bendiciones de mantenernos saludables a través de la práctica de los ocho remedios naturales. Gracias porque nos das por sobre todo la esperanza y la fe. Y disfrutamos la bendición de que estés en nuestra casa en el nombre de Jesús. Amén.